Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate, Luz! ¡Sigue pasando, querida! ¡Cállate, Luz! ¡Que acuérdate que nosotras somos Too Much! ¡Ya lo vieron! Al mejor estilo de Los Ángeles de Charlie, así arranca esta edición especial de Noche de Luz. Aunque yo no estoy muy segura de que mis amigas Nayoni Reyes y Carolina Aquino vean a mis invitadas, Gaby de Sangles y la Beba Rojas como dos angelitos. ¿Qué ustedes creen? Pero lo que estoy segura es que esta noche me van a contar todo. ¿Qué pasó con este cambio de Tonight por la noche a Too Much por la noche? ¡Ay, padre! Esto es Too Much para mí. Y aquí les voy a mostrar parte de lo que tenemos preparado en esta entrega especial de Noche de Luz. ¡Buenos días, Charlie! Esto es Too Much para mí. ¡Chicas, bienvenidas! Parte de los comentarios fueron que pasar del 5 como canal principal al canal 13 era una involución. No creo que es de un principal o no, y no siento. Y vamos a saber qué opina nuestro público de este cambio. El programa de Too Much en la noche, ¿qué tal? ¿Te gustaba más que Too Much en la noche? Sí. ¿Te gustó el cambio? No. El nombre de Too Much en la noche es porque ustedes se consideran mucho con demasiado, es porque el nombre de Too Much en la noche era de René y se lo llevan. Es verdad que somos chomones. Dari Yankee acaba de sacar una nueva producción y acaba de declararse de manera absoluta como cristiano. ¿Esto compite con ustedes? Si los urbanos cambiaran las letras, tuvieran el mismo resultado, el mismo éxito. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa. Vieron que la noche promete demasiado, pero primero, tengo el placer de comenzar con los ganadores de Premio Soberano como mejor grupo cristiano. Quiero aplaudir a Laurelis Empires, Ariel Holly y Nathanael Santana, integrantes de Cairo World Street. Bienvenidos, chicos. Qué placer. ¿Se imaginaron ustedes ganadores de este premio? En primer lugar, gracias por la oportunidad. De verdad que es un sueño para nosotros estar aquí en este prestigioso programa. Y de verdad que no nos lo esperábamos realmente. Primero la nominación y luego entonces ganar el premio. Y para nosotros de verdad es una honra como ministerio. Son muchos sueños cumplidos a través de los años, porque tengo entendido que tienen muchos años tratando de lograrlo. Y lleguen a este momento. Realmente que el tiempo de Dios es perfecto, que es prácticamente el nombre que tenemos, Cairo World Street. Y a través de los años hemos podido ver la obra de Dios sobrando en nosotros. No ha sido fácil. Todo el que inicia algún proyecto sabe lo difícil que es. Han llegado muchos momentos de duda. Momento de si verdaderamente Dios nos llamó a esto. Pero Dios nos ha respaldado cada uno de los años que tenemos como ministerio. ¿Verdad? Que ha sido muy grandioso. El que tiene fe duda. Yo creo que vienen esos momentos donde dudamos quizás de aquellas promesas que en un momento Dios nos ha dado. Pero ahí es donde el Señor nos recuerda el propósito. Recuerda que tengo un plan. Y si tú sigues caminando independientemente de entonces, el Señor puede cumplir esas promesas. ¿Están viviendo el momento perfecto? El tiempo perfecto de Dios. Recientemente, y a propósito de lo que ustedes profesan a través de la fe y del cristianismo. Dari Yankee acaba de sacar una nueva producción y acaba de declararse de manera absoluta como cristiano. De hecho, aprovechó el Viernes Santo para sacar un disco. ¿Esto compite con ustedes? Realmente no. Y da gusto ver todo lo que está pasando con los artistas, por decirlo así, seculares. En el caso de no solamente Ari Yankee como Farruko. Entre otras personalidades que han decidido y han entendido como esa gran necesidad de Dios en su corazón. Y ver este gran paso. Esto no puede ser una competencia. Porque el reino de Dios cada vez más se expande. Y eso es lo que nosotros como cristianos tratamos de transmitir cada día. Tú sabes que yo creo también que eso le da una enseñanza al mundo. De que no importa el dinero que tú tengas, la fama, siempre hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Porque es que no ha ganado Dari Yankee y Farruko. O sea, y ver ese acercamiento con el Evangelio. Eso nos da a entender de que realmente cuando Jesús llega a tu vida, lo llena todo. Luego de tener una gran colaboración con Farruko, ¿cuál ha sido la enseñanza? A través de, como tú dices, de este gran artista que ha tenido tantos éxitos, tantos temas seculares pegados en el mundo. Sí, yo creo que la gran enseñanza para nosotros es que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Porque Farruko tiene una gran comunidad de personas que no son creyentes. Y esta colaboración nosotros la hicimos con el objetivo de que el mensaje de Cristo siga llegando. Bien es cierto que la canción ha llegado lejos, pero con este empuje de Farruko, con esta comunidad que tiene, pues nos dio esa oportunidad de llevar ese Evangelio a esas personas que no lo conocen. Y de verdad los testimonios que hemos recibido han sido ese motor que nos han inspirado a seguir trabajando esto. Se habla muchísimo de la música urbana y de sus letras. Si los urbanos cambiaran las letras, ¿tuvieran el mismo resultado o el mismo éxito? Esa es una buena pregunta. Yo entiendo que las buenas letras en todos los lugares resaltan. Y no podemos competir, vamos a decir, los padres le tienen muchos miedos. Quizás esas letras que ellos le enseñan buenos valores a sus hijos en la casa. Pero los hijos se encuentran con letras en la calle que quizás va totalmente distorsionado a lo que ellos le enseñan. Si los artistas seculares, los artistas urbanos, trataran de transmitir más la positividad y ese gran mensaje, creo que las cosas serían mejor. Luego que un artista, un actor de Hollywood gana un Oscar, empieza a capitalizarse o a cotizarse mejor. ¿Qué ha pasado con ustedes después del Soberano? Lo primero que pasó fue una fiesta que hicieron en la comunidad. Allá en San Luis, donde somos, San Luis Santo Domingo Oeste. Desde que llegamos allá, llegamos como a las 11 de la noche, 12 y esa gente... Pero no me hable de fiesta, háblame de Moon. De que esta mujer no se puede divarías. No, realmente, ¿qué te digo? Gracias a Dios, a través de las plataformas, tú sabes que el YouTube, todo eso, Spotify, todo eso genera ingresos. Y gracias a Dios, nos ha ido muy bien a través de todo lo que estamos haciendo para Dios. Pero nosotros siempre tenemos algo en nuestro corazón, y es un texto que dice en la Biblia, que dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros, con lo que hacemos, no buscamos el objetivo de, quizá, llenarnos de dinero, sino más bien predicar el Evangelio. Y a través de lo que hacemos, pues el Señor pone las añadiduras, que ya son el dinero y todo eso. Tengo entendido que están trabajando ya en un álbum formal, ¿qué llevará por nombre? Bueno, queremos ponerle Hermoso Momento, con el eslogan Vino Nuevo. Vino Nuevo tiene que ver con algo nuevo, algo fresco. En la Biblia siempre se usaba el vino para unción, cosas así. Y queremos llevar ese mensaje de traer una nueva esperanza a través de Cristo Jesús. Hermoso Momento, sin lugar a dudas, fue la canción que los catapultó a la fama, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, porque está entre las 50 top canciones cristianas tocadas en el mundo. Sí, así mismo. Es un honor también, me imagino, que ese disco lleve por nombre Hermoso Momento. Exactamente, sí, Hermoso Momento es prácticamente todo lo que las personas también vivieron al escuchar la canción, pero también Hermoso Momento es como parte de nuestro testimonio, porque de verdad que día a día estamos viendo la manifestación de los planes de Dios hacia nosotros. ¿Qué les parece si sellamos este hermoso momento con un pedacito de esa canción? De verdad, nos gustaría estar los... Por favor, por favor. Hubo una parte que fue una parte emblemática de la canción, que dice... Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea. Bravo, gracias, gracias por este hermoso momento y más éxitos para ustedes. Gracias, todo un honor. Que la fe de Papa Dios siempre les acompañe en el camino. Gracias. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucha más de esta entrega de NBL y de este hermoso momento. ¿Ustedes estaban conscientes de todos esos cambios y de que iban a ser parte del cambio? Y dicen, la misma escenografía... Señores, pero es que esa escenografía es una inversión del canal. Evidentemente es una escenografía que no tiene ni siquiera un... Son chispeantes, extrovertidas, idas, por supuesto con gran experiencia. Es una mujer que yo admiro mucho por todo el trabajo que he visto que hace. Y creo que al final también esto es una gran ventana. VIP Laser Clinic, con 25 años de trayectoria en el mercado dominicano, ofreciendo tecnologías y tratamientos de vanguardia para el cuidado del rostro y el cuerpo, depilación láser, medicina estética, adelgazamiento y cosmetría. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. La oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%. Ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo Limitado. Conoce más en Ban Reservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.